...Sarmiento porque en este momento la municipalidad comenzará a gestionar el saneamiento de la laguna aquí en medio del Parque Sarmiento que la verdad no está en las mejores condiciones y por ese motivo y a raíz de un pedido de firmas, una junta de firmas que hizo Tommy un chico de aquí de la ciudad de Córdoba bueno, la municipalidad ha decidido comenzar con este saneamiento viceintendente que comienza hoy, ¿no? no, en realidad comenzó hace una semana con tareas fundamentalmente manuales para sacar la basura que tiene que ver más en la superficie hemos bajado también, me decía recién la Secretaría de Ambiente la cota aproximadamente 10 centímetros lo que sí empieza hoy es trabajar con una cosechadora de algas que nos ha facilitado la provincia a través del Ministro Fabián López bueno, que nos parece que algo va a cambiar sustancialmente por lo menos lo que tiene que ver visualmente cuando nosotros podamos eliminar todas las algas que tiene este pequeño lago como se la conoce la isla Crisol y después vamos a continuar en una tarea de mantenimiento le vamos a incorporar agua limpia recién me cruzaba con un vecino que me decía que hace 25 años que viene al parque y me manifestaba que un tema a solucionar son los desbordes que se dan siempre cuando llueve en Richeri bueno, cuando nosotros podamos terminar y estamos muy cerca de terminar el desagüe de Richeri seguramente vamos a evitar que toda esa agua que termina desbordando y que termina gran parte de ella en la laguna llegue acá así que seguramente también va a contribuir para mejorar pero digo, por un lado están todas las tareas que hemos empezado a hacer que veníamos haciendo y que evidentemente no alcanzaban esto que nos está facilitando la provincia también pero de nada sirve si a esto no se le suma por parte de quienes usan y disfrutan el parque Sarmiento una toma de conciencia porque la mejor manera de limpiar es no ensuciar Andy, tengo que interrumpir ahí bueno, tengo que interrumpir porque se nos va el programa en buena hora que han comenzado las tareas de saneamiento así que no, 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 no